Hola, soy Ana. ¿Tú quién eres? Laura Muñoz, presidente de On Vacation. Cuéntanos qué te define en tres palabras. Auténtica, resolutiva y cercana. ¿Qué es esa mujer del mundo laboral o personal que admiras y te inspiras y por qué? A mí me inspira Beatriz Fernández, fundadora de CREPS, porque basa todo su negocio en el sentido social y en los valores. ¿Qué crees que te hace una mujer inspiradora? El sentido de responsabilidad, la cercanía y la resiliencia. Compártenos una experiencia en la que hayas superado un desafío importante. Yo creo que las mujeres que nacimos en los 80 superamos el desafío de volvernos absolutamente digitales. ¿Cuál ha sido el momento más significativo de tu vida como mujer? Todos los días tenemos días importantes, días significativos donde tomamos decisiones con valentía. ¿Qué significa para ti ser una mujer en el mundo actual? Yo creo que estamos en un escenario de oportunidad trabajando hombro a hombro con los hombres para construir un futuro.